Santo Evangelio de hoy Sábado 29 de junio de 2024 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para matarlos Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan Y viendo que eso agradaba a los judíos También hizo apresar a Pedro Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos Después de apresarlo, lo hizo encarcelar Y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia De cuatro soldados cada turno Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua Mientras Pedro estaba en la cárcel La comunidad no cesaba de orar a Dios por él La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo Pedro estaba durmiendo entre dos soldados Atado con dos cadenas Y los sentinelas cuidaban la puerta de la prisión De pronto apareció el ángel del Señor Y el calabozo se llenó de luz El ángel tocó a Pedro en el costado Lo despertó y le dijo Levántate pronto Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron El ángel le dijo Ciñete la túnica Y ponte las sandalias Y Pedro obedeció Después le dijo Ponte el manto y sígueme Pedro salió detrás de él Sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía Y le parecía más bien que estaba soñando Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia Y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle La puerta se abrió sola delante de ellos Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle Y de pronto el ángel desapareció Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme De las manos de Herodes Y de todo Cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor me libró de todas mis ansias Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloria en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren El Señor me libró de todas mis ansias Proclamen conmigo Proclamen conmigo la grandeza del Señor Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias El Señor me libró de todas mis ansias El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los pregunten Se protege Gusten y vean Qué bueno es el Señor Dichoso es que se acoge a Él El Señor me libró de todas mis ansias Segunda lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Ha llegado para mí la hora del sacrificio Y se acerca el momento de mi partida He luchado bien en el combate He corrido hasta la meta He perseverado en la fe Ahora solo espero la corona merecida Con la que el Señor Justo Juez me premiará en aquel día Y no solamente a mí Sino a todos aquellos que esperan con amor Su glorioso advenimiento Cuando todos me abandonaron El Señor estuvo a mi lado Y me dio fuerzas para que Por mi medio Se proclamara claramente el mensaje de salvación Y lo oyeran todos los paganos Y fui librado de la fauce del león El Señor me seguirá librando De todos los peligros Y me llevará Sano y salvo A su reino celestial Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Cuando llegó Jesús A la región de Cesarea de Filipo Hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es El Hijo del Hombre? Ellos le respondieron Unos dices que eres Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O algunos de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías El Hijo del Dios vivo Jesús le dijo entonces Dichoso tú Simón Hijo de Juan Porque esto No te lo ha revelado ningún hombre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo te digo a ti Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Los poderes del infierno No prevalecerán sobre ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Celebramos hoy la fiesta de San Pedro y San Pablo San Pedro era una persona normal Un pescador de Galilea De carácter directo Impetuoso Vivía el trabajo de sus manos en el mar Pero hubo algo que cambió su vida El encuentro con Jesús de Nazaret Desde el primer momento Pedro quedó prendado Entusiasmado Acogido Seducido Seducido Por Jesús de Nazaret Vio en él algo especial Su corazón le dijo enseguida Que estaba ante una persona distinta A todas las que había conocido Por eso Cuando Jesús le pidió junto a su hermano Andrés Que lo dejara todo por seguirle Vengan tras de mí Y los haré pescadores de hombres Entonces Ellos dejaron al instante las redes Y los siguieron Desde ese momento Convivió con Jesús Hasta que le mataron de manera injusta A su lado aprendió muchas cosas Como resumen de todo lo que aprendió Se puede citar un conocido pasaje Cuando Jesús habla a sus ovejas De su cuerpo como pan de vida Y verdadero alimento Algunos le dieron la espalda Les pareció demasiado Jesús se acercó a los que se quedaron con él Y les dijo ¿También ustedes quieren marcharse? Fue cuando Pedro dijo ¿A dónde iremos? Señor Si sólo tú tienes palabras De vida eterna Poco a poco Pedro En el trato Y escucha de Jesús Fue cayendo En la cuenta De que Jesús No sólo era hombre Sino que también era Dios En el santo evangelio En el santo evangelio de hoy jueves Ante la pregunta de Jesús Y ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Pedro responde Tú eres el Mesías El hijo de Dios vivo San Pedro San Pedro experimentó Que las palabras de Jesús Contienen vida Sentido Luz Y llevan a estar a gusto A llenar el corazón A tener esperanza Por eso Por eso se dedicó Por entero A predicar a Jesús Su evangelio Y no sólo A los judíos Sino también A los gentiles Lo que trajo consigo Ciertos problemas En la iglesia primitiva No todo en la vida De Pedro Fue un camino de rosas Experimentó la debilidad También Pedro fue débil Tan débil Que llegó a negar A Jesús En el proceso Seguido contra él Pero Jesús Resucitado Salió de nuevo A su encuentro Y en su debilidad Y arrepentimiento Le acogió Le perdonó Y le puso Al frente de su iglesia Solamente le pidió Que no dejase De amarle Hoy También celebramos La fiesta de San Pablo Y su vida Igual que la de San Pedro Se divide En un antes Y un después Del brusco Y a la vez Reconfortable Encuentro con Jesús Su corazón Quedó totalmente Acogido por Jesús Desde el día De su conversión San Pablo Pablo tiene grabado A fuego en su corazón Que nunca Se puede separar Del amor de Dios A Cristo Del amor A los hermanos Persiguiendo A los cristianos Oye La voz del Señor Yo soy Yo soy A quien tú persigues Pablo Predica a Cristo Y a su evangelio Y quiere extenderlo No solo A los judíos Sino principalmente A los gentiles A todo el mundo El Señor me ayudó Y me dio fuerzas Para anunciar Íntegro El mensaje De modo Que lo oyeran Todos los gentiles Vayan al mundo entero Y proclamen El evangelio A toda creación Porque saben Que el evangelio Es poder Y salvación Para todos Los que lo aceptan Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén